¿Qué es la CEPES? Anteriormente en la Facultad de Ciencias Humanas entregamos el reconocimiento al programa de Ciencias de la Educación, también con este motivo de una demostración de la calidad que presta este programa. ¿Qué es la CEPES? Los programas reúnen los requisitos de calidad. Entonces, ello habla del servicio que presta la UABC, del nivel de los estudios que imparte y del trabajo que desarrollan sus comunidades educativas. ¿Qué es la CEPES?